Transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Tres lenguajes en uno llano y simple, periodismo, derecho y literatura unidos. Una charla entre el corazón y el intelecto. Un programa polifacético producido y conducido por la doctora Zul Contreras, conocida también como Zul Cont, en un vuelo cultural y un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por el sendero de los valores. Como todos los martes, a las 17 horas, por arinfo, comenzamos a escuchar Zul con voz, pensando. Sensiblemente Juan, un hombre, de luz azul por Zul Cont. Se siente en su sillón, toma un papel entre los tantos, lee y siente. Allí, de frente al baúl de los recuerdos, donde aquella Biblia antigua se apoyaba y un mate amargo esperaba a ser cebado, donde la nostalgia está latente y calma, pero despierta en soledad cuando la oscuridad penetra por las ventanas. El reloj sobre el ventanal se detiene para robarle instantes al tiempo y vuela hacia las alturas poéticas delicadamente, Zulime, porque no hay montaña suficientemente alta que evite llegar a la cima de sus propias emociones, donde las lágrimas ruedan como el agua del deshielo hacia el río de la sabiduría, la experiencia y la sensibilidad. En ese paisaje de sentimientos encontrados, de vapores acalorados que suben hacia el cielo buscando aire, que luego el sol condensa con su calor irresistible y las gotas de sudor natural caen sobre la cúspide. Hasta que el frío de la razón las transforma en hielo nuevamente y otra vez el sol las hace lágrimas de día y de noche. Es la atracción de la luna que ejerce sobre las aguas las que hacen las mareas, sus movimientos que van y vienen, van y vienen. Así el cielo del agua, el ciclo de las emociones, de sus emociones, entre mate y mate, de ojos color café, lee sobre su propia inspiración pasada, que regresa con sus textos en papelitos sueltos desde el baúl abierto que es verde, mate y biblia, frente a un hogar apagado, sentado en un cómodo sillón y teniendo de testigo un rosal blanco que presencia el encuentro de sus propias letras del pasado con las del presente que fueron olvido y hoy son recuerdo, que están en la mente, integrándose, entrecruzando imágenes como esas rosas que en silencio, integrándose, intentan florecer en primavera, que miran y escuchan sus textos sin poder expresar con otro valor que no sea con su propia belleza, pronto a renacer. De luz azul, por Zulcont Sensiblemente Juan Un hombre Dedicado a Juan José Camero Gracias por ver el video Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa. Hoy, un día especial. Un programa corto, pero no por eso poco valioso. Un entrevistado. Para mí es un placer. Ya es el segundo. El segundo placer que me da radialmente porque me ha acompañado en otra oportunidad, en mis inicios radiales, acá en Arinfo. Y hoy, por esas cosas de la vida, sin programar, sin planearlo, así de repente vuelve a visitarnos. Hola, Juan José Camero. ¿Cómo estás? Qué lindo es tenerte acá. Qué lindo es que me acompañas. No, por lo menos está calentito. Ah, ¿viste? Hace mucho frío. Qué lindo. Contame, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estoy de qué? De la vida. Juan José Camero es un actor reconocido, destacado. Todo el mundo, todo el mundo lo conoce. Las presentaciones en estos casos son casi redundantes, pero ya sabemos básicamente que Juan José Camero es un actor reconocido de cine, teatro, televisión, ex agregado cultural de Argentina, en Paraguay. Además de otras cosas, ex corredor de rally, ¿algo más? Y ex, 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 ex muchas cosas. ¿Y cómo estás? Y estoy así, me es inusual, porque hace mucho que me prometí, me autoprometí no hacer más entrevistas ni nada, porque ya está. Y, bueno, pero se dio y te debo algunas gratitudes, más cuantas. Yo también. Pero, ¿sabes, Ul, que ya no va a sonar raro, porque por ahí la gente que te escucha le va a sonar raro lo que quiero decir, porque uno no puede renegar de los afectos sembrados. ¿No? No, porque ellos se producen, o no, hay infinidad de gente, no solo en el ámbito cultural o actoral, deportivo o lo que fuere, que son eximios y de repente no provocan ese afecto, que yo creo que empezó bastante antes de lo que signó de alguna manera mi participación en esto de la actuación, porque no es mi primer amor. No, no, pero no me dio el cuero, no me dieron las posibilidades para poder hacer lo que yo soñaba cuando tenía 16, 17 años. ¿Y qué soñabas? Ya lo sé yo, y todos lo sabemos, pero ¿cuál? Con ser piloto. Ah, claro. ¿Piloto de...? ¿Por qué no corres esto? Sí, eso me voy a poner acá. Ahí está, ¿ves? Dale, contame. Y piloto automovilístico. Sí, pero ahora, recién ahora, después de que pasó mucho tiempo y que obviamente me di el gusto de hacerlo al máximo nivel, de correr dos mundiales y todo eso, haciendo todas las macanas que se pueden hacer, porque hipoteca eficaz, etcétera, etcétera, que terminé de pagar hace muy poco. ¿Qué me tengo con eso, no? No, pero ¿sabes qué es un... es este... ahora descubrí que no como los notables, ¿no? Esos 20 pilotos que corren en el NASCAR o en Fórmula 1 o corren profesionalmente y ese es su trabajo. Yo lo hacía más que nada como una especie de... y elegí el rally, a pesar de que había hecho un curso en Fórmula 3 en Montellerie, en Francia, cuando tenía 18, 19 años, que me fui dos años, yo lo hacía porque elegí el rally porque se corre contra uno mismo. Claro. Como a mí no me gusta correr contra nadie, ni competir contra nadie, ni... no me gusta la palabra competencia. No, no... si tuviera otra acepción, si tuviera otro sentido, por ejemplo, como por ejemplo los Juegos Olímpicos. Ajá. Sí, pero no me gusta la competencia, por ejemplo, a ver, yo jugué al fútbol, ¿no? Jugué en Huracán y en San Lorenzo hasta que me rompieron los dos pies y no pude... no pude jugar más. Ajá. Pero yo prefiero el fútbol de las canchitas, de las canchitas de barrio, donde yo jugaba cuando era pibe. Y porque ahora es más que nada un... bueno, todo se comercializó, ¿no? Todo se mercantilizó. O sea, hablás de compartir un encuentro deportivo y además mejorarte a vos mismo. O sea, en vez de competir, mejorarse a sí mismo. O hacerlo de una manera más como espontánea y entre comidas altruistas, porque ahora no es más que un gran comercio, ¿no? Claro. Y a mí la palabra comercio, comerciante, bueno, de hecho conocés algo de mi vida y nada de lo que hice fuera del trabajo como actor, todo lo que encaré absurdamente, ¿no? como para tener una, entre comillas, vejez más o menos... Tranquila. Sí, creo que en algún momento fui bastante ambicioso, precisamente porque conozco la ambición reanigo tanto de ella. No, no, no... bueno, pero no pude evitarlo. ¿Tu ambición era por logros artísticos o era por dinero? O sea, ¿cuál era el enfoque de tu ambición? No, y uno se gana la vida como mejor puede y como mejor sale y como mejor sabe. Yo, por ejemplo, no... por lo que más me conoce la gente, yo no estudié, no... hice así entrenamientos, así como mejorar la dicción, pero vos sabés muy bien que la profesión estuvo media como dividida, porque yo fui como un poco, lo digo sin soberbia alguna, ¿no?, como el mimado de los escritores. Sábato, Borges, Edna Pozzi, ¿qué más? Pero Sábato me dijo una cosa muy hermosa que guardo como un buen recuerdo, porque muchas de las cosas que tenía las he perdido en las tantas instancias de mudanza que tuve, siempre... siempre vivimos, hasta que tenía a los viejos, vivimos mudándonos, porque yo era un inquieto y entonces compraba un departamento y lo arreglaba y como hice tres años de arquitectura, más o menos tenía, entre comillas, un poco de buen gusto, porque a veces es un chip, ¿no?, que hay que ser buen gusto, es como... Ah, es algo, es una impronta natural. Nada más. Y subjetiva. Fui como un poco el mimado de los escritores de primera línea, conozco a los de segunda y a los de tercera, a los de cuarta y a los anónimos. Y Sábato me dijo una cosa maravillosa, me dijo... Creo que fue un halago, ¿no? Después me dijo cosas más graves y duras. Algún halago, ¿no? El maestro era duro. Pero me dijo, usted tiene una cosa que es muy... es muy linda para mí. Cuando me convocó para hacer el romance de la muerte de Juan Lavalle, que lo hice con Falú, con Eduardo Falú, ese gran y talentoso músico y compositor, me dijo, usted es el texto, no es un actor. Qué responsabilidad. Y eso de ser el texto... ¿Qué te habrá querido decir? ¿Qué quiso decir? ¿Qué entendiste vos? Bueno, yo lo entendí como un halago, ¿no? De hecho creo que sí. Porque si uno se puede poner en lo que escribió otro, sea vos o quien sea, de hecho vos escribís muy bien. Gracias. No sé cuántos pueden apreciar esa especie de repensamiento de la realidad y de lo jurídico y de las muchas cosas que por inquieta sos, ¿no? Pero a mí me pareció un halago. Después me dijo algo, un tanto más el mismo día que lo fui a ver a Santos Lugares y estuvimos compartiendo, todavía tenía su esposa. Y él estaba pintando un lienzo cuando yo llegué. Y entonces me dijo, ¿qué va a tomar? Y le dije, un mate, si usted toma mate, me dice, tomo más té, dice, pero yo le puedo decir a mi mujer que le prepare un matecito. Y bueno, yo me había llevado dos hojitas que había escrito. Y dije, en algún momento si tengo oportunidad, aparte de agradecerle obviamente la convocatoria, se las voy a dar. Le voy a decir, y se lo dije, obviamente. Le dije, maestro, cuando, no sé en qué momento de la conversación se dio, vi que había un espacio y que no iba a ser imprudente. Y le dije, me gustaría que cuando tenga tiempo, maestro, que le dé una leída. Y él me miró y tomó las dos hojitas y las puso al costado. Y de repente, es como que se arrepintió y las volvió. Y se ve que leía rápido. Leyó, 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 leyó. Y la dejó al costado. Seguimos hablando de tantas cosas. Me dijo, bueno, ahora se va a encontrar con el maestro Faru. Me encanta que usted haga lo que yo hice, como mejor pude, porque me gusta más escribir que decir. Pero a usted me parece que le va a salir mejor que a mí. Y, bueno, segundo halago. Y lo hice, sí, con mucha gratitud. Lo hicimos por todo el país. Fue realmente muy hermoso la repercusión, el recibimiento que la gente hacía del romance de la muerte de Juan Lavalle. De la muerte. Y habremos estado una hora, hora y pico. Le dije, bueno, yo en principio le agradezco profundamente. Maestro, ¿qué le pareció las dos hojas que le pegó una leída rápida, aparentemente? Ah, me dijo Juan, mire, agarró el lienzo de él, que estaba en un taburete, se dice. Sí. Me dijo, mire, sacó el lienzo, sacó el lienzo, ¿no? Sí, el lienzo, ¿dónde pintó? Estaba pintando con témpera, ¿no? Me dijo, en la esquina, Juan, hay un basurero. Puede tirar las dos cosas, sus dos hojas y mi lienzo. Por supuesto que cuando me fui, sí, claro, que me encaminé hacia la esquina, vi el tacho de basura, pero miré para ver si ya se había ido de la puerta cuando me despidió, y me lo guardé. Y me guardé el lienzo y las dos hojitas, porque para mí me parecía que estaban bien lo que él estaba pintando fundamentalmente y lo que yo había llevado como si fuese, qué sé yo, la gran obra, pero bueno. Sí, como si fuese Antonio Gala. Pero él también con humildad, ¿no? No, no, era muy satisfe. Y era de los que decía, eso creo que me lo contaste vos, que era de los que decía que hay que borrar y hay que romper muchos papeles, ¿no? Antes de escribir, digamos, la producción final. Sí. Eso fue lo que vos me contaste una vez. Sí, 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 eso decía. Hay que romper y no tener miedo y hacer bollitos y no tener miedo porque escribir. Pero eso también lo decía de alguna manera, ¿no? Lo decía Uramunu y lo decía José Luis San Pedro. Pedro. Economista y filósofo. Sí, bueno, una maravilla. Y también lo decía Antonio Gala que en su mejor momento creo que no hubo escritor español que escribiera más sobre el amor, ¿no? Esa altísima palabra. Más que él, pero hacia el final, él renegó de todo eso. Cuando le preguntó Jesús Quintero qué es el amor para usted, el maestro, después de toda la trayectoria que ha tenido, de todo lo que ha escrito, inmensas obras de teatro y todo eso. Pero yo qué sé, qué es el amor, yo ya no sé. Es decir, cómo una persona, y esto pareciera ser que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el tiempo que caen las hojas del otoño, caen como las hojas del almanaque, ¿no? Exactamente. Pasar de un romanticismo poético a una realidad. Uno de los hombres que más escribió sobre el amor, eran todas sus obras de teatro. Incluso dijo... Él era un abogado del Estado. Sí, sí. Poeta, escritor, profesor, o sea, con toda la literatura, digamos, en su esencia. Con una impronta oratoria... Increíble. Fabulosa. Es maravilloso escuchar los reportajes que se le han hecho. Están en YouTube, así que sugiero eso. Y sobre todo el último azul. Sí, el de él. Porque ahí es donde Jesús Quintero se hace como una... según él, es una de las personas que más se ha entrevistado en toda su vida. Excelente. Jesús Quintero, para mí, es el entrevistador mayor de toda la historia del periodismo. Totalmente. O de él, no sé cómo se le llama, ¿no? Sí, sí, la entrevista. Siempre era mano a mano, ¿no? Claro, es una entrevista, o sea, es realmente un comunicador sensible, realista, y por sobre todas las cosas, un hombre que dice aquello que muchos comunicadores no se atreven. A veces es crudo, tan crudo que creo que por eso se destaca y gala en ese último reportaje que creo que estaba a 15 días de morirse. Bueno, es un dato que se desconoce, en realidad suponemos, se supone, pero eso fue lo que trascendió, pero también en la web no lo dan por fallecido. De hecho, estuve investigando sobre el día de su muerte, no figura en ningún lado. He llegado a ver un artículo donde se hablaba de su recuperación. Así que es un dato que lo dejamos como dato incierto. Es maravilloso también escucharlo, cómo ha mutado. Sí, porque nunca perdió ese nivel de sátira, ¿no? No, claro, pero ha mutado. Él pasa de eso que es casi etéreo a esa realidad. Sublime, diría. Claro, sublime, llegar a esa realidad, claro, que se le impone por su cercanía a la muerte. Eso uno se lo pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con el tiempo? Por ejemplo, si ahora me preguntarás qué quiero ser, ¿no? O qué quiero hacer, ¿no? Que sería una pregunta procedente. Yo te diría nada. Yo quisiera no ser nada. Eso lo decís muy, muy a menudo. Esto de no querer ser nada ni nadie. No. Eso lo puede decir solamente una persona que ha sido mucho. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, nos dejamos acompañar por la doctora Sun Contreras, reflexionando sobre conceptos de la vida, de los seres, de los actos y de las ideas. Escuchamos Sun con Voz. Seguimos acá con... ¿A qué hora se termina este programa? A las 6 de la tarde ya termina. Lo que pasa es que hemos empezado tarde. Pero bueno, vale la pena, vale la pena. Ahora te digo una cosa. No, me disculpa, es el tráfico. No, sí, el tráfico. Eso hago un descargo permanente. En las cuadras de la radio no había quien vendiera unos tickets de estacionamiento. Así que ese fue el motivo de nuestra tardanza. Convengamos Juan José Camero, que solo puede decir, alguien que ha sido mucho, puede ser que lo quiere ser ya nada más, supongo que lo que querés decir es que ya no te interesa más protagonismo. Pero eso lo pone la gente. Es la fantasía de la gente que te endosa el ser más que quien. No, más no. Pero vos, a ver, convengamos. Es decir, quien trasciende del anonimato a lo público. Eso no es mérito. El mérito creo que está en la cantidad de actividades que vos desarrollaste. O sea, fuiste un actor que trabajó en cine y en no sé cuántos protagónicos, pero yo he calculado más o menos unos 18. ¿Puede ser? ¿O he exagerado? Y en televisión hice 50 espectaculares que se quemaron todos. Bueno, eso es terrible. Quizás vayan apareciendo. ¿Viste? YouTube tiene esa magia. No creo. Es una pena. Se hacía en un matic y creo que... Sanatorium, excelente sanatorium. Bueno, eso quedó creo que... Con Andrea del Boca. Claro, pero Andrea debe tenerlo el otro. El primero que hicimos con ella es con Alejandro Doria que se llama Jugar a Morir. Sí, sí. De Jacobo Laksenner. Bueno, hay que empezar a conectarla. Ojalá lo pueda ver algún día, me gustaría. Y dale, llamala. No, no, no. Ahora está con algunos problemitas, lamentablemente. Sí. Te hago otro... Hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Te hago otro comentario. La televisión, el cine y el teatro. No voy a dirimir con vos acerca de la justicia. Ah, bueno, no. Vamos a hablar de la justicia. Pero tenemos 15 minutos. Pero, por supuesto, como este programa tiene, cuando vale la pena y cuando amerita, tiene capítulos. O sea, mis entrevistados pueden volver y hacen una parte dos, una parte tres, porque los temas no se agotan. Las personas no se agotan en una biografía de 50 minutos, 55 minutos. ¿Te preguntaste alguna vez por qué la gente, o se instaló en el imaginario popular, vale la pena y no vale la alegría? No debería ser, vale la alegría. Claro, el vale la pena tiene que ver un poco con ese pensamiento de sufrir. Uno le vale la pena, claro, vale la pena, o sea, a pesar de que sufro vivo, tendría que, esa sería la traducción, ¿no? Pero no sería mucho más, 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 más agradable decir vale la alegría. Sería, pero para eso tendríamos que estar riéndonos todo el tiempo. Y la vida, sobre todo la de este país. No son tiempos de risa. No, no, y con respecto a eso. Salvo que uno esté loco, no, 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 no se ríe cuando está solo. No, y cuando Juan José Cámero se pone mal, que eso es muchas de las veces, ¿qué es lo que lo pone mal? O sea, ¿qué te pone mal a vos, más allá de las cuestiones personales que uno siempre tiene? ¿Qué te pone a vos mal de tu mundo circundante, de tu realidad próxima? El mundo circundante es, como decía Facundo, es todo el mundo. Yo no entiendo por qué hay fronteras, por qué hay diferente lenguaje, nada más. No creo en este mundo. He perdido bastante el entusiasmo y cuando se me habla, es decir, muchas veces no quiero ni escribir ni hablar. Claro, porque hay mucha gente que está enferma, Azul. Así es. Y yo no he visto, con la poca comprobación y lo poco que sé de las redes, yo creo que la soledad aumentó precisamente con el avance de las redes. Yo no he visto nunca tanta soledad como en las redes. Porque además uno se pone frente a una máquina. Claro. No fue nuestra vida. Bueno, la suya sí, porque usted es joven, pero... Me encanta cuando no me tuteas. No, no, pero es una manera también de intercalar. No, quiero decir... Sí, soy muy joven, pero vos tampoco sos viejo. Te cuento... Yo soy viejo. No, vos no... Bueno, ¿te acordás que en el programa anterior te dije que la palabra viejo me duele? Bueno, pero es un problema no mío. Es como, mira, no, porque te cuento. La soledad, desde el punto de vista cronológico, debería ser un elemento de la historia clínica, privado, reservado, e ilegalmente, si se reproduce. O sea, tiene que ser un secreto. Como el colesterol, los triglicéridos... Está bien, bueno, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Cuál es tu... O sea, cuál es la realidad que a vos te duele? Del mundo. Del mundo, o sea, de lo que a vos te impacta de tu exterior. Que se haya trivializado tanto, que se haya vulgarizado tanto... La banalidad. Sí, sí. ¿En los medios? Pero también, fundamentalmente, la injusticia. Y acá vamos a empezar a discutir. Ah, bueno. No veo justicia. Bueno, un loquito una vez me dijo... Juan, no sé por qué te preocupás si la justicia no cree la verdad. ¿El loquito tiene algo de razón? Me dijo dos cosas graves. Y un día, porque él siempre me esperaba para que yo le diera 10.000 guaraníes para comprar su cervecita. Y yo le decía... Bueno, también un día podés tomar una leche de chocolate latada. Pero como él no hablaba mucho. Y entonces un día me dijo... No te tenés que preocupar más, Juan. Porque hasta Dios perdió la fe. Y ahí me hizo un agujero. Ah, que es una frase. Vos lo has contado esa historia. Sí, la publiqué. Tengo otro... Te salto. Porque como tenemos poco tiempo, yo quiero hablar de esto. Me hizo un agujero con eso. Hablamos de esto, justamente. La justicia y la verdad. Esto que... Esta verdad que de alguna manera... Y acabo de padecerlo, Jesús. Acabo de padecer... Yo se lo dije a su señoría, ¿se dice? Sí, claro. Bueno, a la señora juez. A la señora juez, sí. Señora juez, le dije... Usted a mí me puede poner ahora las cadenas y yo me las pongo. Yo la ayudo si usted me dice que yo soy un buen, un soñador, un utópico, un ingenuo. Yo me pongo las cadenas y usted me manda un celular y que me lleven y me meta preso. Pero usted no puede decir que yo soy un alcohólico y un drogadicto y un ladrón. Eso no me lo puede decir. Ni pueden satirizar. El periodismo no puede satirizar y jugar con el afecto público. Porque eso es un insulto al afecto de la gente. No a uno. Porque yo puedo entender la mediocridad. Que cada vez hay más, lamentablemente. A la gente que a vos te conoce, te aprecia, que te siga toda la vida, les duele. Sí, porque cuando te quiere, te quiere. Cuando te quiere, te quiere. Yo estoy convencida, para no dejar descolgada a la gente que quizás no sepa de qué estamos hablando. Creo que los que te siguen, sí. De una porquería estamos hablando. Estamos hablando, concretamente, para hacerlo sintético, de malos momentos que te han hecho pasar en un programa de televisión que vos, con absoluta buena fe, Sí, pensé que iba a ser la cocina, que íbamos a enseñarle la cocina de los actores. Estamos hablando de reality, reality. Así se llama, reality de actores. Bueno, si hubiera tenido a mi padre, me pegaba una trompada en el medio de la cara y me hubiese dicho, andá a limpiar baños. Bueno, pero vos estabas en ese momento con ciertas necesidades económicas, que el trabajo no te venía mal, pero vos creías que era otro tipo de programa, no que iban a editar cinco pavadas. Sí, que además no tienen, en ningún momento se ve. Y te ponen en una imagen, que vos me dirás si es la correcta o no, de alcohólico, de una persona que... Jamás supe lo que es un mareo. Nunca, nunca. Entonces, todos tomamos un poco de vino, tomamos todo, todo el mundo. O sea, eso no... Es hermoso. A ver, yo también, si estoy cuatro días en un lugar y me hace mal la Coca-Cola, me hace mal, perdón la marca, no sé de decir. Y de pronto, bueno, yo también quiero tener mi botellita de vino y si justamente te han puesto en esa situación, como que vos peleabas por la faltante de una botella de vino. Algo lo más ridículo que te conocen... Porque mis queridos amigos lo mezclaban con Cruz, con Coca-Cola, con... Pero esas cosas... En fin, pero no, no tiene nada que ver eso. Vale decir, a ver, yo lo puse en el contrato. Mira, yo estoy operado de corazón, yo tengo que tomar dos vasitos. Entonces la quiero administrar yo, mándame, o sea, lo puse. Exactamente. Pero después ridiculizaron, como les encanta. Claro. Les encanta... Fíjate que la mayoría de los programas de televisión son de conventillo, pero no el conventillo que yo amo, el conventillo... No, pero acá se jugó mal. Acá se jugó mal porque te pusieron... Te dejaron en una situación equivocada. La real no era la imagen que vos venías desarrollando y cuidando a lo largo de toda una trayectoria. Y por muy poco... Tampoco hice... En ningún momento se me vio rodando por el cordón de la casa. Cuando se edita, cuando se edita, se puede editar, inclusive este mismo diálogo, se edita en diferentes partes y podés armar un nuevo programa. Totalmente, totalmente. Tenemos cinco minutos, Juan, y yo te digo, con mucha pena, pero los tenemos. Lo que yo quiero es, básicamente, la justicia en este caso, a vos, te falla mal porque, bueno, fuiste prácticamente, diríamos... Abandonado. Abandonado por un abogado que tomó la causa y finalmente terminó en una caducida, ¿verdad? O sea, que me vituperaron, se rieron y como nunca me pudieron apuntar con respecto a nada porque siempre fui una persona simple, a pesar de todas las cosas que hice y que me endozas, de haber sido tanto y de nada. En fin, hice cosas. Bueno, pero digo, a pesar de todo eso, creo que fui una persona, una vez en el diario El País, de Uruguay, salió una nota muy linda que me la hizo una periodista, en donde decía, es más normal que los normales. O sea, padece, padece de normalidad. Claro, es, en estos casos... Porque yo, en serio, no sé cuándo se instaló eso, Zul, eso de uno, ¿quién se cree que es? No, sos humilde, pero, o sea, dentro de la sala, digamos, racionalmente, no, no sos tan humilde, sos humilde para lo que estamos viendo hoy. Hoy vos tenés un buen manejo. Con los malos no soy tan... No, 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 pero vos tenés un buen manejo con esto de acercarte, de que la fama a vos no te ha alejado, sino más bien te has recluido, te has... Es bueno que ese es el precio. Te has escapado de tu popularidad a veces, creo que para cuidar tu mente, tu psiquis, no me parece mal, pero también es verdad que, y acá en estos últimos tres minutos, yo se lo voy a otorgar a la gente que a vos te quiere, que es aquella que nunca creyó en estos productores, periodistas, además que pusieron una imagen en vos que no tenías. En esta payasada. En esta payasada. En esta payasada. Sí. Estos tres minutos, yo quiero que vos les digas a esa gente que te sigue en Facebook, que te aprecian, algo, un mensaje, un mensaje, algo que tenga que ver con vos. Son tuyos. Yo no soy de dar mensajes, yo no soy un gurú, soy apenas un principiante de buen lector. Y bueno, es finalmente lo que escribe, es un poco como la acumulación de lenguaje, en este caso el español, de todo lo que he leído. Entre todas las cosas que he hecho, he leído, he leído mucho, he leído mucho, he leído mucho y tengo influencias, sin ninguna duda, tengo influencias de Naposi, tengo influencias de... ¿Y de los autores que interpretaste, supongo? De Casares, de Borges, porque toda la gente habla de Borges, así, pero de repente no le llevo... Y de todo está documentado, porque yo he visto todas las fotos, fotos de con Borges... No, bueno, sí, pero eso tampoco da ninguna medida. No, no, no. Lo que pasa es que la gente muchas veces es hipócrita, dice que, bueno, como en el mundo es un hombre inmensamente respetado y todo eso, pero no han leído nada. La gente en línea general no lee el sur. Hoy, últimamente no. No, últimamente la gente puede leer vía online, ¿viste? Pero esto del libro de papel... Si vos le parís cinco minutos más, que te den siete... No, no me los dan, porque no me los da la que sigue, que es una amorosa. Y que venga a conocer. No, 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 no. Yo quiero que digas, vamos a hacer una tercera parte, eso seguro. Pero que venga acá a conocer. No, 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 es una tercera, ella tiene su programa armado y es lógico. Esta tercera parte... La saludamos. No, no, pero esta tercera parte que vamos a tener próximamente, cuando vos quieras, vas a dedicárselo a aquello que vos quieras dejar en esta tierra, estos mensajes que vos querés dejar en esta tierra. En esta tierra no voy a dejar nada. No, vas a dejar... Polvo al polvo. Enseñanzas y vas a dejar, seguramente, bueno, efectos, muchos efectos. Ah, sería aquello por lo cual vos querés que te recuerden post-mortem. Y con esto cerramos con un poquitito de Gabo. Así, un chiquitito. A nadie recuerda, después de cuatro días, cinco días. Una vez me dijiste, ¿quién se acuerda de Tilo Marinelli? Pero vos no sos de Tilo Marinelli. No, de nadie, no. Contame, contame. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Y eso para la gente querida. Como una persona que repensó después de hacer, de cometer algunas irreverencias, como eso que te dije de la etapa de querer tener muchas cosas. Y como una buena persona, nada más. Yo una vez escribí, simplemente Juan. Ah, sí. Y yo lo... Y tuviste la deferencia de hacerme un regalo y lo tengo, eso lo tengo. Gracias, Juan. Ah, no, gracias a vos. Fue un gusto. Gracias. Fue un gusto. Espero que haya salido bien y que la señora que venga no se enoje. No, no, está bien. Te mando todo mi energía. Y nos vamos. Bye, bye. Chao, gracias por estar. Gracias por escuchar. Gracias, gracias por aguantarnos. Hasta la tercera parte de Juan José Cabrera. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.